Hola, mi nombre es Claudia Zamora y aquí estamos en los estudios de Bronco Television, un programa de la Universidad Estatal de Fayetteville, apoyado también por Array Publishing. Yo soy su conductora, mi nombre es Claudia Zamora y hoy tenemos un show interesantísimo. Aquí estoy junto a Valeria Mercado, estudiante de nuestra facultad. Hola, Valeria. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te fue el fin de semana? Me contaron que estuviste festejando, comiendo. Sí, estuvimos en un Chinchorreo, es un evento puertorriqueño que tuvimos aquí en Hope Mills y había de todo, había diferentes restaurantes, panaderías, había música en vivo, artistas locales, bailes y de todo, hasta café. Uy, qué bueno, me lo perdí, me lo perdí. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Y tenemos la presencia de Luis Collazo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por invitarme al show. Excelente, muchísimas gracias tú por venirte y hoy tenemos un programa muy interesante para toda nuestra población hispanoparlante y se trata un poco de hablar sobre educación cívica, civismo. Y Luis nos va a contar un poquito sobre, primero, si nos puedes contar un poquito sobre tu trayectoria. Tú eres un veterano. Sí, sí, yo soy veterano del ejército. Obviamente la forma en que la mayoría de la gente llega a Fayetteville. Yo llegué por primera vez a Fayetteville en abril de 1978. Y obviamente con el ejército y tuve una carrera militar de 23 años. Cuando me retiré, comencé a trabajar en la Oficina de Relaciones Humanas de la ciudad de Fayetteville, donde trabajé por 15 años. Mis funciones incluían, obviamente, llegar con casos de discriminación en empleo y vivienda. También trabajar con los diferentes grupos étnicos y las diferentes culturas que existen en la ciudad de Fayetteville. Es un trabajo interesante que me dio mucha oportunidad de estar en la comunidad, de estar conociendo nuestra gran comunidad que es tan diversa, es multilingüe, es multicultural, muy rica. Muy rica. Y tú has visto, eventualmente, tú has visto todos los cambios de la ciudad, ¿no es cierto? Todo, has pasado por todos los cambios. Definitivamente. ¿Cómo ves hoy en día la ciudad nuestra? Bueno, cuando yo llegué aquí en 1978, en lo que es el downtown de Fayetteville, hoy, parecía un pueblo del oeste que era fantasma, porque no había ningún negocio. Bueno, las puertas todas tenían las tablas, la madera, condenadas. No había vida en el downtown, obviamente, porque tú sabes, eso no solamente sucedió en Fayetteville, sucedió en el sur completo, quizás en todos los Estados Unidos, donde se construyó un mall. Antes, la vida era el centro del pueblo. Se construyó un mall en Skyboard Road. Y se mudó. Y se fueron todos los negocios para el mall y el pueblo se murió. Entonces, he visto los esfuerzos que ha hecho la ciudad y la comunidad para revivir el centro de la ciudad y de lo que es hoy en día, que obviamente es a nice place. Entonces, a veces es un sitio donde uno puede disfrutar, comer, tomar vino y pasarla bien. Claro, claro. Qué increíble, ¿no? Sí. Cómo ha sido ese desarrollo. Y cuéntame un poquito dentro de tu trayectoria, cómo te has involucrado ahora a nivel, digamos ya, público, ¿no? Cómo te involucras ahora en la comunidad, qué es lo que estás desarrollando. Bueno, yo me involucré con el público porque era parte de mi trabajo con la Oficina de Relaciones Humanas. También mi interés en la comodidad es algo personal. Como resultado de eso, se hace parte de comisiones y boards que existen en la ciudad. Y llegué a ser, por ejemplo, el presidente del board del Centro Mental de Salud de Cumberland County, una agencia con 250 empleados y 40 millones de dólares de presupuesto. La gobernación de la comunidad se hace a través de esos boards y esas comisiones. Estoy hablando de la ciudad, pero también del gobierno del condado. Una de las cosas que yo siempre he luchado por es la integración de la comunidad latina a la comunidad general de Febio, porque nosotros los latinos estamos aquí, existimos, trabajamos, vivimos, pagamos taxes, nos morimos aquí, pero no participamos en la comunidad. Somos residentes, pero no activos. No, no somos invisibles. Todos esos años que yo estuve en la comunidad trabajando, que todavía lo estoy haciendo, particularmente con las comisiones, yo era como el programa de televisión del oeste, que se llama Bellanero Solitario, pero es que no había ningún latino. No había nadie. Y aún así todavía hay, pero muy poquitos. Bueno, pionero, pionero, para decirlo así, abriendo la energía. Y hoy en nuestro estado tenemos casi un millón o más de un millón de latinos. O sea que la comunidad se ha incrementado, pero fervorosamente. Bueno, tú sabes algo, yo no quiero tomar todo el crédito de ser el único latino envuelto, porque no han habido muchos, pero han habido unos pocos. Entre ellos están Liliana Parker, que estaba conmigo en el board del Centro Latino, y también del Centro Mental de Salud, María Constans, que fue una de las fundadoras del Centro Latino, porque existía un centro latino aquí en Fayetteville en los noventas y como hasta los dos mil dos. Pero eventualmente, como muchas organizaciones, pues el grupo murió, porque no hubo interés de nueva gente venir y trabajar, porque tener un grupo trabajando en la comunidad requiere, tú sabes, continuidad y nuevamente gente venir, especialmente gente joven que participa. Exactamente. Y yo sé que también estás colaborando con Latinos Unidos, la tuvimos a Carla en nuestro programa anterior, a Carla y Casa, que nos contó un poco sobre el desarrollo del centro. Y sé que tú también estás colaborando con el centro. Y qué bueno, ¿no?, tener un poco las iniciativas para ayudar a nuestra comunidad a básicamente involucrarse más en el desarrollo político, pero también económico de nuestra ciudad, ¿no? Sí, la participación económica, política y social es esencial para tú tener una existencia que tenga sentido en la comunidad, que tenga, que le traiga valor. Tú sabes, las comunidades no son mejores que la gente que vive en las comunidades. Claro. Porque uno es la comunidad. Uno es, exacto. A veces pensamos, bueno, que la ciudad o el condado no hacen esto, no hacen aquello, pero es que nosotros somos la ciudad y el condado. Claro. Si no participamos, nadie va a venir a decirte, oye, Claudia, ven que te quiero tener en el board. Bueno, nuestra facultad definitivamente está haciendo también lo propio en tratar de incorporar el idioma español como algo que nos integra a todos y la gente un poco más involucrada en lo que es nuestra cultura, ¿no? Pero desde ya, de repente, a través de tu centro y a través de estas iniciativas, ¿cómo crees que podrías motivar un poco más a la comunidad a involucrarse con este desarrollo o a aprender quizás un poco más? Bueno, tú sabes, primero que nada, déjame decirte que me encanta la presencia de Valeria aquí porque por muchos años, a pesar de que aquí habían, no muchos, pero estudiantes latinos, realmente nunca había participación de ninguna en actividades comunitarias. Entonces, ella es un buen ejemplo a seguir, porque tú sabes, ella es el futuro, nosotros no vamos a estar aquí, pero vamos a estar siempre. En cuestión de uno envolverse en la comunidad, mira, es lo que yo siempre he pensado. En tu casa, ¿quién hace las decisiones que son importantes para el interés, el futuro, los sueños, las aspiraciones de tu familia? Tú. Exacto, nosotros. Nosotros. So, nosotros como latinos tenemos que tomar ese control, porque nosotros tenemos también aspiraciones, tenemos sueños, tenemos ideas y cosas que queremos lograr como personas, como gentes, porque vivimos aquí, te dije que pagábamos taxes, hacemos todo lo que todo el mundo hace, menos participar en las cosas comunitarias, especialmente participar en la comunidad, en la gobernación de la comunidad y en el voto, porque ese es otro problema que tenemos. Y tenemos votaciones viniendo ahora. No, no, sí. Ya casi. Yo creo que hay más de 10.000 latinos que están inscritos que pueden votar. Tenemos tanto poder en nuestra mano que no usamos, que a veces es un poco para mí. Su tópico. Tú sabes, me siento mal porque después de tantos años aquí todavía no he visto florecer, tú sabes, esa participación latina. Si nosotros en Fayetteville votáramos, te diría que podríamos poner a cualquier candidato que quisiéramos. Y te doy un ejemplo. Hace como cuatro años atrás, cuando el que era alcalde de Fayetteville, el alcalde Nat Robertson, él corrió y hubo una señora que estaba corriendo en contra de él. Entre ambos sacaron 9.500 votos. Él ganó con 5.800 votos. En una ciudad donde hay 200, 3.000, 210.000 personas. Con 10.000 latinos inscritos, si 5.000 latinos votaran... El impacto que tendría, ¿no? Y también balancearía un poco el tema de las comunidades. Crearía un mejor balance. Sí, porque entonces teníamos voz para decir que es importante. Estos temas, estos retos que tenemos en nuestra comunidad, la educación de nuestros niños, el empleo para las personas, que es tan esencial. Obviamente, económicamente, tú tienes que tener poder para poder ser exitoso, para poder proveer para tu familia. Pero si no tienes a nadie que está en la mesa contigo, porque la gente hace decisiones todos los días en el town town y nadie dice nada de lo que es. Esto es importante para los latinos. Así es. Pero también con ese mismo sentido de poder hacer una comunidad, de cambiar la educación, ¿cómo yo o cómo nosotros como estudiantes universitarios hispanos podemos hacer ese cambio? Porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos unas sesiones de votos o de... no había... había una falta de educación de los que iban a votar o que... de los candidatos. Entonces, ¿cómo podemos dar esa participación? Tú sabes, obviamente no hay una historia, no hay una tradición de votar. Estos primeros pasos son difíciles, porque tienes que traer un cambio, tienes que crear una conciencia. Crear una conciencia colectiva. Colectiva, que no existe. Tiene que existir un proceso de educación. Obviamente, en la universidad uno está en un área que es fértil para la educación. Muchas veces, los individuos que están aquí, personas como tú que están aquí en la universidad, tienen acceso a información que no hay acceso en la casa porque los padres están trabajando. O sea, tú puedes traer a tu casa esa información, a tus hermanos, a tus padres, a tus tíos, a tus amigos. No va a suceder de la noche a la mañana, pero va a suceder. Sí. Porque, eventualmente, tiene que suceder. O va a pasar otra generación, dos generaciones, y vamos a estar en el mismo sitio, sin ningún tipo de participación, con otra gente siempre haciendo las decisiones para nosotros. Claro, claro. O por nosotros. Y cómo puedes, tú, desde tu pequeño granito de arena, donde tú estás trabajando con la comunidad, cómo puedes ayudar a que la comunidad un poco se involucre más en aprender sobre estos temas cívicos, ¿no? Bueno, tú sabes, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer con los latinos unidos es crear un programa de educación cívica. Claro. El desconocimiento de las responsabilidades cívicas no solamente existe en la población latina, existe en la mayoría de la población, incluyendo la gran mayoría de los americanos. Pero nosotros, en particular, tenemos no solamente el desconocimiento de la historia, tenemos el desconocimiento muchas veces del lenguaje, y tenemos unos miedos, y tenemos otras cosas que traemos. Los miedos. A donde venimos, especialmente en el caso de Facebook, donde a veces temimos salir y hablar, porque voy a decir lo que no es, o se van a reír de mí. Eso no importa. Claro. Y de repente también el tema del voto, ¿no? Saber que uno va a esas urnas, que están las boletas, pero es como muy, da un poco de miedo llegar a ese lugar sin tener todo el conocimiento. Tal vez los candidatos podrían crear mejores plataformas en español, cosa de que también los estudiantes pudieran conocer sus bases, ¿no? Bueno, tú sabes, eso es un círculo vicioso. Yo encuentro que el candidato no va a venir a encontrarse contigo a menos que no tenga la idea de que tú existes y que vas a votar. Claro. Eso tienes que alcanzar a ese individuo. Yo empujo con los políticos que conozco. No se olviden de la comunidad latina, envíen su información en español, pero acuérdate que la política, los procesos son caros, las campañas son caras, los individuos van a invertir dinero en las cosas que ellos piensan que les van a dar más votos. Y como los latinos no votamos, ¿por qué voy a invertir en ellos si ellos no van a votar? Vamos a votar. Vamos a votar. Esperemos cambiar esa conciencia. Sí, te voy a dar un ejemplo, porque ya se ha hecho. Lo que tenemos es que darle más publicidad. Generalmente en Facebook votaban por alcalde y en elecciones senatoriales y de representación en la Cámara. Unos 150 o 200 individuos latinos. En la última elección, en la elección del año pasado, en la elección senatorial, votaron 4 mil latinos. Wow. Un esfuerzo que se hizo por Fernando Cerdeña principalmente. Y yo lo ayudé, pero yo digo que él fue el que hizo el... Promotor. Él fue el que hizo la mayoría del trabajo porque él le corrió la campaña a una muchacha que estaba corriendo para juez. Ella, me parece que sus padres son puertorriqueños, pero estaba corriendo y como consecuencia, ella pensaba que con el voto latino ella podría ganar, pero obviamente se cogió un riesgo porque nosotros no teníamos los números, pero ella invirtió dinero, unos 10 mil dólares. Y yo creo que esos 4 mil votos que salieron fueron individuos que fueron alcanzados por lo que nosotros hicimos, por ella. Bueno, ya creó una punta de fecha, un cambio. Los otros candidatos se beneficiaron. Ya existe un hecho que nosotros sacamos 4 mil votos a votar, 4 mil individuos a votar. Lo que tenemos que hacer es mantenerlos. Mantener y seguir promoviéndolos. Bueno, seguramente van a haber foros y debates antes de las votaciones que nos involucren más. en cuanto a las plataformas. Sí. Hace dos años, los latinos unidos para el progreso tuvo una actividad donde los candidatos que estaban corriendo para el cariño de la ciudad de Fayetteville vinieron y hablaron. Sus propuestas. Sí, hablaron sobre las plataformas y había como 80 o 90 latinos en la actividad. Y si me puedes dar un consejo o un consejo para otros estudiantes que sienten que... Yo escucho mucho, my vote doesn't count. My vote is not going to count. Pero lo que significa es que mi voto nunca va a ser válido. Considerado. Considerado. Y yo por mucho tiempo pensé eso también porque había muchos... Yo había muchos estudiantes que tenían otras opiniones y pensé que la mía no iba a ser considerada. ¿Qué consejo me puede dar a mí o a otros estudiantes que se sienten así? Tu apatía es común entre las personas jóvenes y los latinos y hasta cierto punto la comunidad africana-americana aquí en Fayetteville. Sí. No es cierto que el voto... que tu voto no cuenta porque por un voto pierdes unas elecciones. Exacto. Por uno lo pierdes. Así es. Pero tú sabes, mi opinión en eso es lo siguiente. La gente que tiene el poder aquí en la comunidad nunca faltan. Siempre van a las elecciones. Y ellos cuentan con individuos como tú que tenías apatía de no votar. Porque saben que el día que tú votes su poder se va a aguar más. Es importante votar. Si no votas no te puedes quejar de lo que está sucediendo en el gobierno. Porque no te interesó votar. Alguien más que le interesó puso a ese individuo allí. Y tú tienes que votar para que pongas a un individuo con el poder que vele por tus intereses. Exacto. Bueno, ha sido increíble esta conversación. Esperemos que le lleguen estos consejos, estos tips a nuestra comunidad. Y que no solamente jóvenes, sino todo el mundo se anime realmente a salir y a informarse y a inspirarse en realmente tomar un poco más de involucramiento en nuestra sociedad. Bueno, quiero darte las gracias Luis. Ha sido sumamente interesante todos tus tips y queremos seguir apoyándote también desde el Centro de Latinos Unidos y ayudando a nuestra comunidad a crecer y también a promover la educación cívica. y gracias Valeria por todo tu aporte también y sé que desde tu lugar también desde la facultad tú puedes generar un impacto y poner también tu cuota como latina, como joven latina para ayudar a otros estudiantes a que se animen a venir a las urnas y participar más. Es tu futuro, tienes que luchar por él. Sí. Así es, así es. Bueno, y aquí cerrando nuestro show del día de hoy le damos muchas gracias a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia y les pedimos que por favor se suscriban al canal en las redes sociales, en YouTube, a través de la Array Publishing y también a través de nuestra Universidad de Fayetteville State. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Gracias. 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 Gracias.